¿Aló? Oye, no me conoces, pero yo encontré tu número en el celular de mi marido. No, mira, yo no sabía que él estaba casado. Déjame hablar. A mí no me digas nada, te voy a pedir... Si no te estoy reclamando, hombre, oíme, necesito que me lo entretengas al hombre. Estoy aquí con mi novio y no quiero que el hombre venga y me encuentre con él. Pero claro. Ayúdame, de mujer a mujer. Con todo tu derecho, por supuesto, yo te voy a ayudar. ¿Cuánto tiempo necesitas? Al menos dame dos horas. Así te lo tengo yo. ¿En serio? Sí, tranquila, yo te lo mando. Estoy en teatro, oíste, con vos. Un gustazo, oíste, conocerte. Igual, igual. Me caíste súper...